Los hechos se remontan a febrero del 2017 cuando una pareja de pololos discute en un edificio aquí de la ciudad de Concepción en Sander en donde luego de una discusión se llama a carabineros se inicia un procedimiento por violencia intrafamiliar y los carabineros en vez de dar protección a la víctima lo que hacen es enfrentarla con el supuesto agresor en ese momento y la joven toma dentro del procedimiento que se está desarrollando toma la decisión de lanzarse por el balcón del departamento en el que está su bebé primordial es la protección a la víctima y lo que hace es tomar un procedimiento común y corriente en donde los empadrona despreocupándose de la víctima la sentencia que dio la corte suprema en esta materia establece un precedente y una obligatoriedad a las distintas instituciones del estado para que esa primera acogida se lleve a cabo como corresponda y así podamos proteger a las mujeres de nuestro país y es y y y y y y